Con 200 niñas y niños inscritos, el Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación, COSIT, se encuentra listo para iniciar la 19ª edición del Campamento de Ciencias 2016, que se realizará del 18 al 30 de julio. La directora del COSIT, Gema Mercado Sánchez, agradeció la confianza de las madres y padres de familia y destacó la gran demanda que tuvo la convocatoria de este año. Explicó que el tema central del campamento será la importancia de la ciencia, y para ello se organizaron 10 actividades que incluyen astronomía, drones, matemáticas recreativas, medioambiente, robótica, así como talleres interactivos de ciencia, además de cultura forestal, cine científico, danza, música, pintura, modelado, teatro, liderazgo, artes visuales, así como un rally científico. La funcionaria dijo que también habrá excursiones al Parque La Encantada, al Parque de la Ciencia y Tecnología y al Cerro de la Bufa para conocer la Cámara Oscura. Explicó que este año en particular se busca fomentar un ambiente y educación emocional para el desarrollo humano individual de las y los participantes, con escenarios de crecimiento y reflexión propia. También fomentar una cultura de la paz a favor de una postura más elevada, pacífica, razonada, tolerante y generosa. La titular del COSID informó que también se incentivará el razonamiento lógico para que surge el interés intelectual y provoque una necesidad de conservar y pensar en situaciones de aprendizaje. Mercado Sánchez explicó que entre los objetivos del campamento está propiciar un modelo de convivencia educativa que incida en los hábitos de comportamiento social, de higiene, de salud y otros aspectos importantes en la formación de las y los campistas. Además, crear un espacio de participación social mediante las actividades grupales y el trabajo que faciliten la colaboración interpersonal, el diálogo, el respeto de las opiniones ajenas y la solidaridad entre otros aspectos.